Truco de la fricción. Ponemos la moneda sobre la mesa, ahora cogemos el cepillo, extenderemos otra mano y barriremos la moneda dentro de nuestra otra mano como así. Muy bien. Ahora mismo daremos el cepillo a nuestro compañero y le pediremos que extenderá su otra mano como así detrás de nuestra mano. Posicionaremos la moneda sobre nuestra mano y ahora le diremos si barrerás la moneda dentro de tu mano es tuya. Si no la podrás barrer me darás dos monedas ¿de acuerdo? Él se lo pensará y dirá bien ¿de acuerdo? Ahora mismo cogiendo el cepillo probará barrer la moneda de nuestra mano. ¡No sale! ¡No sale! Ponemos el cepillo en ángulo de 45 grados y ahora mismo barraremos la moneda como así. Si quieres ver más videos de trucos, magia, mentalismo y juegos, suscribes a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!